Grupo Cero Televisión ¿De qué hablamos hoy? Del rouge Oh, qué bonito, qué bonito El rugido de la escritura Exacto, de la lectura Sí, pero que se manifieste en vivo Que van los dos juntos Es difícil que un lector no escriba Pero existe Existe bastante Si pensamos la lectura como producción Una lectura tendría que dar Como producto efecto una escritura Claro, porque es desde la escritura Que vemos lo que ha leído Si no escribes Y si damos una clase de sistemología Damos una clase de lectura No, pero claro Porque los libros Que son un Una herramienta De trabajo Porque la poesía Es un arma cargada de futuro Como dice Celaya Que los libros de poesía Nos dan un saber Cuando leemos Cualquier libro da un saber Sí, pero yo estoy hablando De los libros de poesía Porque no, no Te dan conocimiento Pero la poesía te da Esa articulación Querías hacer Un saber que es distinto al conocimiento Y por qué es distinto el saber al conocimiento Bueno, es un instrumento de conocimiento Dice el psicoanálisis también la poesía Sí, pero a dónde ibas A saber Yo creo que entender Que de lo que planteas O de lo que se trata Es de De lo que se trata Que se trata de De trabajar con el inconsciente Es decir Que todo escrito Debe dirigir Algún mensaje al inconsciente Es decir Tú tienes que estar abierto O receptivo a eso Porque si no Conocimiento es nuevamente Dentro de ese orden De los modelos ideológicos Pero de qué hablamos De qué hablamos Y vamos a hablar de la lectura Es que me estoy mareando Y ahora Estamos hablando de la escritura Del conocimiento Del saber Bueno, es que Digo, porque Hablar de la lectura De los beneficios De la lectura Para cada uno Vamos a hablar de los beneficios De la lectura Claro Cómo Cómo cada uno Utiliza la lectura No sé Pero había que diferenciar Qué es lectura Qué es leer Cualquier cosa Bueno, pero decimos No, leer es así Tenemos un criterio De lectura Tenemos un criterio De Como lectores Normalmente Si uno no Se ha formado Para hacer un tipo De lectura especializada Va a leer ingenuamente Pero la realidad También la leemos Hacemos interpretaciones Que no solamente Los libros Que lo que leemos Constantemente Pero estamos ya Con esa ideología Como Lo que es frío o caliente Dependiendo de Las leyes De la termodinámica Por ejemplo O sea Ojalá No, ojalá Que la lectura Que hacemos Ya pertenece A una forma Bueno, pero eso es El que ha leído Las leyes De la termodinámica Porque si no Uno lee Pero no hace falta Que la lea Es frío o calor Como sentimiento Como sentimiento Ajá Eso sería ingenuo ¿No? Pensando que es algo Que produce Bueno, podríamos ir En el metro Y decir Uy, cuánta gente lee Porque hay un montón de gente Que va con sus libros Pero están leyendo Pero qué quiere decir leer Porque leer Están leyendo Mira, hay una página También hay gente Que tiene la biblioteca llena Y armada por colores Porque en bonito Mira, como nosotros Ahí tenemos la biblioteca llena Es para tener De adorno De adorno Bueno, incluso venderle Lo falso, ¿no? Estos que no se abren Son como de cartón-piedra Ahí para colocarlos Porque queda bonito Pero luego no se puede leer Porque no tiene letra Están vacíos Es un derecho, ¿no? Leer Pienso yo Sí Pero como en todas las cosas Hay gente que lee Hay gente que no lee Hay gente que progresa Y hay gente que no progresa Es decir, ¿qué ves? Asoció la lectura al progreso Al progreso, claro Sí Es que es donde Te transmiten el conocimiento Y el saber Los libros, ¿no? Pero la lectura también son vidas, ¿no? Es como si lees una obra de teatro Lees un libro de literatura No puedes vivir esa vida Pero a través de esa lectura La vives Ah, esa es la ventaja, ¿no? Claro Que tenés varias vidas ahí, ¿no? Vivís la vida del otro Estás con el otro, sí Es un aprendizaje Eso es interesante Pero viste lo que dijo Menaza En otro día en la entrevista, ¿no? Que hizo un matiz Diciendo que había gente Que leía Pero que leía Para encontrarse a sí mismo Que no podía ver Que ahí había Una persona diferente a él Que era otro mundo Y que piensa Que lee en un libro De un amigo Entonces es como El de siempre, ¿no? Fulanito, pero El de siempre Claro que es muy difícil ahí ver Porque, claro También en la lectura Hay que poder tolerar Las diferencias De la vida Que el otro te propone Sí En todo hay distintas lecturas El ejemplo ese que se cuenta Que pidieron a las personas Que habían visto un accidente En Estados Unidos Que relataran el hecho Y no hubo dos escritos iguales Es decir, que también es una manera de interpretar, ¿no? La lectura de la realidad O la lectura de un texto O la lectura Creo, porque entonces podemos decir Que cuando uno lee, ¿no? Esa lectura un poco ingenua también Donde uno realmente Va a buscar sus propias ideas Total No puede ver la novedad Que aporta el libro Va buscando, ¿no? Cuando decimos que Freud Hay que leerlo En un grupo Para poder ver Incluso cuando comenzamos la formación En el seminario Simon Freud Los primeros temas Son los instrumentos Con los cuales tenemos que leer la obra de Freud Claro Si no, uno no se entera Uno lo compara con lo conocido Y ahí no te enteras De hecho Una gran parte de la comunidad científica Y la no científica No puede con la obra de Freud Porque no acepta ese nuevo código, ¿no? Que plantea Claro Sí, produce algo totalmente nuevo Y... Y que también trae la diferencia, ¿no? Trae la diferencia La diferencia sexual Lo importante que es eso El aparato psíquico Para nosotros Porque todo es para negar la diferencia Bueno Nuestra mortalidad, ¿no? Que es lo que viene Al final Pero me estoy acordando también A la hora de escribir O redactar un artículo científico Hay una serie de normas Se llaman las normas APA, ¿no? Sí Para los psicólogos o los psiquiatras Como que establecen unos códigos Que tienes que cumplir Para que tu escrito sea considerado científico Pero bajo esta consideración que estamos viendo Están muy alejados de los científicos Ya que es una manera de negar las diferencias Y por eso yo creo que La mayoría de la comunidad científica está alejado De esos conceptos que se trabajan, ¿no? Esos conceptos epistemológicos Que te vienen a marcar Que es una ciencia Y cómo una ciencia establece Un nuevo campo de conocimiento Y las reglas que ese campo existe Esas reglas que se imponen Son para no crear nada Claro Para frenar No, es como un código Cómo vas a tener reglas para escribir Cuando tenés que dejar volar la imaginación Estaba leyendo Freud En unos casos clínicos Y él mismo se criticaba Esto parece una novela literaria Y me van a criticar Pero bueno, es así Escribiendo los historiales Y él mismo se planteaba, ¿no? Es una novela esto Pero es así, decía ¿No? En su escritura En la cosa escritural Porque te lleva como, ¿no? Relatando el caso Parecería como que está contando una novela Pero déjase llevar ¿Se llama así, no? En los casos clínicos se le llama historiales No historias clínicas Y esa es la diferencia Claro, pero que... Donde él se incluye con su descubrimiento Con su pensamiento Con el avance que está haciendo de esa lectura De esa realidad, ¿no? Bueno, pero ahí vemos también En el propio sistema capitalismo Cómo se... La burguesía genera una ilusión De que no va a haber más avances De que ya se ha conseguido El máximo grado de evolución Y que no va a haber cambios Sobre esa manera de pensar las cosas, ¿no? Entonces parece que esas reglas Que instituye ahora Lo que se llaman científicos O la ciencia Cuando hay ciencias Están sometidos a, ¿no? A ese pensamiento burgués De que... De que nada va a cambiar No, pero eso no es la ciencia La ciencia es la novedad Lo nuevo que uno encuentra, ¿no? Esto que decían de cómo se progresa ¿No? Que son novedades No está sujeto a ninguna Va descubriendo Los... Los... Para ir a buscar El descubrimiento de lo nuevo Digo, pasa en la química En la física En todos lados Claro, y la lectura Tendría que ser eso Esa sorpresa, ¿no? Esa impresión Que uno no esperaba en el texto Sí Y si no, ¿qué lectura va a ser? Creo que ahí estamos hablando de un campo muy específico Sí Digo, que hay un pequeño porcentaje de población que lee textos científicos Pero incluso... Un poco, ¿no? Digo yo Digo que lo que se vende son novelas La mayoría de las cosas son novelas que se van a vender, ¿no? En la feria que estábamos al lado de... Alberto... No me acuerdo cómo se llamaba Figueroa Ah, sí No, no lo nombré Sí, pero que... Este señor que ha... Ha escrito cien novelas Y que la gente se lee así Las novelas Sí Digo que son novelas... Eh... Accesibles Pero hablaban con una pasión Venían a agradecer al autor Con una pasión Y un agradecimiento Por haber podido viajar Porque como él fue corresponsal y viajó mucho en el mundo Y siempre estuvo... Escribiendo Y claro, debe ser, ¿no? Un poco... Demuestra otros mundos Es un viaje, ¿no? Es como esa cosa del viaje Como ir al cine, ver una película Pero en realidad tampoco te transforma en nada, ¿no? Me parece que hay veces que... Pero que siempre leemos para transformarnos Pero ¿y por qué no puede ser por placer la lectura? Claro ¿Por qué siempre te tiene...? Tiene que ser para creer No... No sé para... Por placer Goces Acercarte a otras mentes A otras maneras de vivir y de pensar Bueno, eso ya transforma un poco Transforma un poco Porque ese es el lector Es que la propia... El propio leer Y ver que otra persona piensa diferente a ti O que hay una vida diferente a la tuya Eso ya es... Digo que el acto de leer produce transformación No, pero por eso digo Para pensar lo que hay veces Que hay libros que no se pueden leer Porque hay cosas que son diferentes a ti No las aceptas Y entre las personas... Y ahí está la cuestión de estos libros que son todo la misma historia, ¿no? Que se repite, digamos, el núcleo de la historia Que ya sabes cómo va a terminar Un poco me parece que es para que no te toque Para que no te cambien los esquemas, ¿no? Digo... Claro Es como la actuación, ¿no? Como para preguntarse ¿Quién es el verdadero actor? ¿Quién es el mejor actor? Porque, ¿no? Se tiene que meter ahí... Ser el otro Meterse en el personaje ¿Eh? Sacarse su ropaje Y ponerse el ropaje del personaje Entonces, a mí me parece que ahí está la humanidad Vas a leer el libro Y te tenés que meter con el autor Es un hombre que habla, ¿no? Sí, claro Pero eso de meterse en el personaje Depende también del grado de salud del que lee Porque la actriz que hizo Juana de Arco Sí Dicen que estuvo tan identificada con el personaje Que nunca más volvió a la realidad, digamos Que vivió esa pasión cruenta Toda el resto de su vida Entonces... Sí... Siempre... Es decir... Tú entras en el personaje Y para... Para entender a la persona que te está hablando Que no es otra cosa, ¿no? Un escritor También tienes que tener cierta... Cierta distancia de él, digamos Sí, y de ti, ¿no? Y de ti, ¿no? Y de ti Y de ti para dejarte... Sí... Claro, porque si no... Para escuchar, digamos, otra voz Sí, hay que poder separarse, ¿no? Porque esa Juana de Arco no se pudo separar No, claro Entonces ya es... Yo me acuerdo cuando era jovencita Que me apasionaba un libro Así que leía toda la noche Y terminaba el libro Y era... O sea, se ha terminado Entonces yo tomaba papel y boli Y seguía Y seguía el relato Y entonces seguía Porque estaba tan impregnada Incluso del estilo de la escritura Y todo Que pum, pum, pum Me ponía y me escribía Bueno, no sé La continuidad Seguía tu propio final Sigue tu propia historia Digo, en esa manera, ¿no? De apropiarse De apropiarse Y seguir ahí Pero también es verdad Que hay escrituras que son muy difíciles Y que uno empieza un libro Dos y tres veces Y no puede avanzar muchas páginas, ¿no? Ajá Que también hay que tener como Cierta afinidad Con... Cierta afinidad con lo que se está leyendo Para... Para poder continuar leyendo O prepararse como lector Que hay obstáculos, digamos, también Para la lectura Claro, pero viste que también son momentos Porque hay libros Que en tal época Yo lo abría Y no había manera Y de repente cayó ¡Pah! Y fue un descubrimiento Y que ahí ya... Claro, es que depende de los procesos O lo retomas en otro momento de tu vida Y te parece una lección Por eso que no hay que tirar lo que... O al contrario O al contrario O al contrario O al contrario Cosas que leíste en tu juventud Y a darle y dices... Por supuesto, por supuesto Que me había gustado Claro 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 Claro, pero fue necesario en aquel momento Claro A mí me pasó una cosa Y después lo de la pre-coup también es importante Porque siempre se aprende más En una segunda vez Claro Sí Y se ven otros aspectos O se entiende más lo que... Total, porque en la primera lectura ves una parte Realmente ves una parte Hay el impacto de la novedad y todo eso Ves una parte Cuando vuelves a leer... Emocionales además También Les iba a contar lo que me había pasado a mí con César y Pavese Todo el mundo estaba con César y Pavese Y que bueno, César y Pavese Y que todo el mundo que me rodeaba con César y Pavese Y yo me metía y no podía No me gustó, no podía Hasta que una noche me quedé toda la noche despierta Bajándome laboral estanca Hasta que lo comprendí Lo pude capturar Me metí con el tipo Y entonces ahí... Ay, verdad que era bueno Era yo la reacia, ¿no? La que estaba resistiéndome a entrar ahí Esa cosa que gustaba a todo el mundo Claro, claro Lo vencí ahí Vencí mi propia resistencia Claro, algo que te pasaba a ti con eso Porque verdaderamente, o sea, el efecto para lo psíquico De leer es el mismo que si hubieras vivido Eso Porque son las palabras ¿No? Igual que hay vidas que... O hay personas que han vivido Pero como... Como si no hubieran vivido, ¿no? Han pasado por ahí, pero... Igual, porque le han faltado palabras, ¿no? Para ponerlo en su vida Por eso el psicoanálisis historiza tu vida Porque le vas poniendo palabras Le vas poniendo palabras Y ya es otra vida Claro, es una escritura además, ¿no? Porque queda escrito con la interpretación Como dice el este... En la dos mil y una noche Hay vidas que si no se inventan No se las conocerán No se las conocerán No se las conocerán jamás Y lo que también te atrae de... Hasta que no se las inventen No se las conocerán Y lo que también te atrae de la novela Es ese placer estético Y un ahorro económico En el sentido de que... Hay sentimientos, afectos Que tú no los puedes descargar de otra manera A través de los personajes Los descargas Y es como el chiste también Bueno, diferente, ¿no? Pero es como que descargas ahí Te ahorras el sufrimiento Y ahí en la novela lo descargas todo Que tiene una función terapéutica Claro, también, ¿no? Bueno, lo leía Me acordé de la parte de Freud Que te hablaba del teatro Y de... De cómo descargamos el placer Y el displacer, ¿no? En la obra Y en los personajes Y es curioso Que puedes vivir esa vida Llorar, pasarlo más Sin necesidad de pasarlo en la realidad, ¿no? Claro, que no tienes por qué ir a hacerlo en la realidad Claro Entonces como que te alivia esa parte Ya están escritas Porque es más bien que las vidas Están escritas Ya vivimos como... Como se escribió en un poema, ¿no? Ese beso es como aquel que se escribió en aquel poema Claro, por eso que uno se podría Porque pensaba en esas... En esos bestsellers actuales Que están ahí Que suelen ser historias Que hacen referencia a la historia de la humanidad Un extracto de la historia Primero lo sitúan como si hubiese sido verdadero Primero hay ese primer engaño Y de ahí te ponen también en una... En una historia que suele haber asesinatos, ¿no? Que ponen ahí un poco de policiaca Y de cosas así terribles Hay muchos, muchos libros Que son así de asesinatos Pero terribles Digo porque me parece ese... El horror, ¿no? Las películas de horror Que también están ahí viéndose mucho Pensaba en eso de... Entonces era... Las chicas O veo así las jovencitas Que van a ver las películas Y que están en el cine gritando, gritando Y tienen miedo, bla, 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 bla O llorando, claro, ¿no? Y salen y ya... Excitar Sí, sí Y me parece también que tener una lectura crítica En el sentido de ver la ideología que te transmite Como en el cine, en las películas Cómo es el final Qué es lo que te cuenta Y es un poco separarte de eso Y ver cómo van tejiendo el final Cómo son los personajes Cómo se supone que tienes que vivir Pues claro, luego repite en tu vida Y quieres vivir lo que se vive en ese romance Y dices, no va Porque es transmisión de ideología, ¿no? El cine... También los libros se transmite ideología, ¿no? Porque... Porque es una... Una manera de vivir Si te quieren imponer una manera de vivir Y siempre es de esa manera Y es la mejor Pues ya ahí... Es perverso Ejemplo claro La Feria del Libro Que hoy es el... ¿No? El último día que... Cuando grabamos este espacio Y vemos cómo las... Editoriales más pequeñas Están siendo cada vez reducidas Y casi eliminadas de la feria Y queda, ¿no? El espacio para las grandes editoriales Los grandes poderes económicos Que evidentemente Lo que publican Son aquellos que pueden dominar Con... Con su dinero, ¿no? Que es una cuestión de marketing o de venta El otro día veía una información Sobre un encuentro con un... Un escritor Que había llenado el espacio Y dice, claro, claro Esta persona, por supuesto Fui a ver el currículo Y había escrito tres o cuatro novelas Y he hecho un par de cosas Es decir, que hay personajes Tenemos aquí un ejemplo vivo En Menaza Que han hecho varias vidas En una Y que sin embargo Por no estar sustentada Por ese poder económico dominante Quieren ser apartadas, ¿no? Sí, porque en esos temas La publicidad es fundamental Hace mucho para la venta Y además uno... Y es caro, eso es caro Un autor que te hace... Que te ayuda a pensar O que te enseña a pensar Está... Claro Pero en la feria además Está prohibido Cualquier tipo de publicidad Sí, ahora no se pueden repartir papelitos Ni se puede dar recitales Ni se puede hacer nada Y casi, si no vas Mejor para ellos Si no vas, ¿cómo? Digo que la editorial es... Nosotros llevamos 35 años en la feria Y este año nos han recluido compartiendo Una caseta con otra editorial, ¿no? Es decir, que no apoyan A los que apoyan la cultura A los que hacen la cultura Sino que apoyan el poder del dinero Económico, es así, ¿no? Ahí te pusieron un número Cuántas publicaciones tienes que tener también, ¿no? Para entrar a hacer una editorial Con todos esos libros no llegamos No Es decir, que el listón es bastante alto Usan el desaliento Usan el desaliento para que uno no haga Para que uno no escriba Para que uno no vaya Pero el otro día también en Salamanca La gerente de la editorial Grupo Cero Decía muy bien Que nuestra función es estar ahí Más que para vender libros Para que se difundan los libros Para que sigan circulando Lo significante de la poesía El psicoanálisis El grupo cero Que es una función Esa permanencia Para que esos autores sigan publicando Y además hay otra cuestión Hoy me comentaban Que habían ido a una librería Buscar un libro de Spinoza Y no había nada de él Pero todavía de otros diez autores Que hablan de él En contra De él De él Que hablan de él Como una cosa es como para tapar A los pensadores A los creadores A los autores A los originales Porque ahí luego hay como todo Está el auténtico y las copias falsas Que no son copias Que son lecturas Que no se sabe que han leído Claro Y que además está ya bastante ideologizado Porque si han florecido esos diez ¿Por qué es? Bueno, recordáis el texto de Freud De la crítica que le hace Loewenbel ¿No? Crítica a la neurosis de angustia Que un autor Recién publicado un libro de Freud Le hace una crítica ¿No? Y Freud le contesta Y ahí muestra Cómo se hace una crítica Claro Es decir, una crítica Tiene que basarse en el escrito que critico No en decir lo que a mí se me ocurra Claro Si digo lo que a mí se me ocurre No estoy criticando nada Estoy dando mi opinión Y la opinión está fuera de Bueno, y además que esos diez libros Cada uno se va a presentar Como que eso es la lectura Espinosa dice ta 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 ¿No? Que lo van a presentar como una verdad Cuando es una manera de leer Que el tipo ha leído de esta manera a Espinosa Que además será a favor de la ideología dominante Ya que le publicaron Creo que le pagan Que es decir que eso se puede vender Y si se puede vender Y le faltas cortas todo eso Porque si te interesas realmente Espinosa Algún día llegarás Al original A Espinosa Y ahí ¿No? Te das cuenta De que este dijo este Y el otro No, pero das tu versión Porque también hay una interpretación De cada lector ¿No? Claro Hay millones de personas del mundo interesadas con Freud Lo que pasa es que hay desvíos Porque luego hay lugares que se llaman escuelas de psicoanálisis Y no ven a Freud para nada No ven a psicoanálisis Sí, o ven la primera época Bueno, o ven a Jung O ven a Klein O ven al otro Entonces no leen a Freud Eso no es psicoanálisis Eso no es psicoanálisis Claro Pero es como si en el camino de llegar a las cosas Estuvieran eso todo ¿No? Que te enseñan una imagen Una ilusión No sé qué Que se alcanzan las cosas sin trabajo Rápido Que no hace falta leer para estudiar Yo que sé Cualquier cosa Que te meten un chip Y te lo instalan Venden de todo para que te desvíes Pero porque alguien también te tiene que enseñar Porque es como el niño, ¿no? El niño si tú le das un caramelito se va para allá Claro Entonces los adultos, aunque seamos adultos Si nadie nos ha indicado una, ¿no? Una manera de no desviarnos de un camino Pues uno tiende a desviarse Que es claro, que es con trabajo Esos justos conceptos de epistemología que vemos, ¿no? Son para no desviarnos Para decir cuál es el camino ¿Cuál es el camino? Si usted quiere estudiar psicoanálisis Tiene que seguir este camino Claro, pero también hay en contra de la ciencia Porque si los pilares básicos del psicoanálisis Es ese concepto de sexualidad La pulsión de muerte Y ahí en ese desvío lo estás rechazando Es para que no haya una transformación Claro Para seguir en lo mismo que te transmite la ideología Entonces no estás en la ciencia Vuelves a negarlo otra vez Pero es que, claro, es cada vez Porque con la ideología no se puede acabar, ¿no? Y quiero decir que aunque te transformes Sigue estando la ideología Entonces cada vez que uno tiene que hacer un trabajo Para leer la realidad de una manera científica Y no ideológica o mágica, ¿no? Bueno, pero se transforma la ideología, ¿no? Se va transformando, claro Porque también te puedes separar de lo que te dicen Claro Como dice Mafalda Aprende a leer porque si no te vas a creer todo lo que te dicen Claro Sí, pero también es ingenuo pensar que uno va a dejar de estar sometido O estar fuera de ese... De... De... De la lucha es permanente Es permanente Es permanente Es permanente Así que leamos poesía Que es el instrumento más bonito y más eficaz Que existe para humanizarnos Y llevarnos a la escritura también, ¿no? Para producir nuevas realidades Y son los menos lectores los de poesía Es los que menos se venden Porque hay mucha gente cerrada directamente a ese lenguaje, ¿no? Que no es un lenguaje directo Y dice No, yo la poesía no entiendo No leo No leo No leo No le entiendo Como si hubiera que entender Pero viste que ahora están haciendo mucha publicidad con la palabra poesía Entonces están repartiendo, hay muchos grupos, muchos editoriales Hay muchas cosas, digo, se han multiplicado los libros que llevan como nombre poesía Que después sabemos que no es poesía Bueno, pero por lo menos hay un acercamiento No, pero no es poesía Te pone el nombre poesía para otro engaño, otra ilusión Eso es poesía Sí, pero entonces podemos pensar, ¿no? Que como decía Norma Que te lees un libro de alguien que habla de Espinosa Y quizás después llegas a Espinosa Te lees algo y de repente te encuentras con César Vallejo Y esto es poesía No quiero saber nada de esto Pero para clasificar que es una mala poesía o que esto no es poesía Tienes que leer mucha poesía Si, claro Si no, ¿cómo te das cuenta? No, claro Es otra corriente de opinión Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando vas a escuchar a uno que dice que es poeta Y entonces te cuenta, cuando recita, cuenta, habla de su vida o de sus problemas o no sé qué Porque la gente que lo escucha, que no ha leído poesía, que se acerca por primera vez a la poesía Ah, cree, es engañada Cree que eso... No le gusta eso, ¿no? Ah, bueno, por eso, ¿no? Porque no, al revés, dice, ah, eso es poesía, entonces yo también puedo Claro Y se ponen ahí a escribir y dicen, ah, he publicado mi primer libro Es que hacer así ¿Sabes? Digo que hay otros que justamente que dicen, ah, está tan fácil Claro, porque creen que sale de dentro, como el escritor que sale de dentro Es decir, es que la lectura es un ejercicio que hay que poder practicar con regularidad Sin lectura no hay escritura Sin lectura no hay escritura, eso, ¿viste? Porque te ponen eso que dicen que es mala poesía Pero si tenés un bagaje, un bagaje de grandes escritores y grandes poetas, enseguida comparás Y con lo que te quedás, o con lo que para vos es una buena poesía, ¿no? También, para vos Hay que ver lo que dice el vecino, ¿no? Hay que ver También ver el programa Poesía es Poesía, es una manera de leer Sí, es una manera de tener un acercamiento ahí a todos los diferentes Bueno, nosotros seguimos, nosotras, perdón, seguimos el próximo día Nosotres Nosotras, por favor Nosotres Nosotres Seguimos, seguimos el próximo día con ellas ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!